Hola, muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Homescapes Y atención, porque en este vídeo empezaremos una nueva habitación Así que, antes de empezar, espero que apoyéis el vídeo con un fuerte like Los nuevos en el canal, espero que os suscribáis También, descripción del cajetín de vídeo Tenéis el link donde podéis ver la lista de reproducción Desde el inicio del juego, desde el inicio de la reconstrucción de la casa Hasta ahora, más de, quizás vamos, unos 1500 niveles superados en cinemáticas Pues 1500 niveles que hemos superado Tenemos 377 estrellas acumuladas para seguir hacia adelante en esta reconstrucción También deciros que en el club del canal, en el club que tengo en Homescapes Hay una plaza libre Así que, el más rápido entrará en el equipo Nosotros, como digo, terminamos la sala de fiestas Que fue el cumpleaños de Olivia Mirad que espectáculo de sala de fiestas nos quedó Muchas cinemáticas, efectos en el último día Helicóptero, descubrimos el regalo de William Que era llamar a Olivia la estrella que descubrió él Me gustó mucho De hecho, fue uno de los mejores episodios hasta el momento Pero tenemos que ir a por otro También, os enseño antes de empezar A ver el patio, como está el patio, con el evento del cumpleaños de William Casualidades, primero fue el cumpleaños de Olivia Ahora el cumpleaños de William Conseguí bastantes decoraciones No todas, porque no conseguí los suficientes puntos Pero, ha cambiado mucho Y queda mucho más bonito Tenemos que abrir una zona nueva Que es una librería Que yo me imagino que es esto de aquí Porque tiene toda la pinta Así que, antes, me he de rogar Antes de empezar, vamos a por las últimas actualizaciones Que se hicieron en el tablón Lo que comentamos Mi marido me ha convertido en una estrella 23 me gustas Él en contesta No sabía yo que William fuese un romántico Empedernido Catherine, que bonito Sois una pareja de novela romántica William, yo Dirás una novela cómica, más bien, ¿no? Muy buenos Catherine comentó también No sé qué me gusta más Si haces regalos o recibirlos A mí me encanta recibirlos Y cuantos más, mejor El bueno de Scotty siempre quiere más Lisa, a mí lo que me gusta es envolverlos con un montón de lazos Papeles de colores, purpurina Lisa, siempre tan feliz Y él en contesta Yo prefiero que el envoltorio sea sencillo Si no, me da pena romperlo Vamos a leer la última actualización Porque eso ya es pasado Es bueno hacer cosas nuevas En fin Uy, en fin Como estoy yo Este fin de semana voy a fotografiar Una boda por primera vez 101 me gusta Es muy conocida Ellen Austin contesta Estoy de acuerdo Últimamente he hecho de albañil De albañil De decorador Y hasta de mecánico Andy contesta Yo también hice de fotógrafo De bodas una vez Pero nunca más me han vuelto a contratar Para eso Se le dio mal a Andy Ya sabemos en qué falla William A saber por qué no Muy bien Siempre con el humor típico Y nosotros Ojo Tenemos 3, 7, 7 Y 7 estrellas Pero tenemos que gastar 3 Antes eran 2 estrellas Para abrir una nueva zona Ahora 3 Qué rabia da eso Gastamos estas estrellas Cariño De nuevo Gracias por esta fiesta Tan increíble ¿Te has fijado? Tu estrella Brilla muchísimo por la noche Es preciosa cariño Qué regalazo Me encantó ese detalle No tanto como tú Bueno, bueno, bueno Y se abrazan Se dan un beso Termina el día perfectamente Empieza uno de nuevo A saber qué aventuras nos esperan Suena la campana ¿Quién será? A lo mejor A alguien se lo ha olvidado Felicitar a Mamayer Y ha decidido que mejor Tarde que nunca Mírala Y quiero que él está Ahí en primera fila Despierto de la primera hora De la mañana quiero Buenas Buenas Aquí tenéis el correo matotino Una carta de No sé De alguien No sé si es para ti No lleva nombre Solo la dirección No creo que sea para el cumpleaños de mamá Y no parece publicidad El sobre parece auténtico Y hasta lleva sellos Uff Está sellado además De una forma Muy peculiar Seguramente sea para papá A veces le escriben otros coleccionistas Y museos Aparece la dirección del remitente No Solo la vuestra Y mira que cantidad Es sellos Y matas sellos El matasello Quería decir yo No me saliera la palabra Es como si hubiera viajado Por medio mundo Antes de llegar aquí Entonces es para papá Confirmado Gracias Lisa Se la llevaré Seguro que es una carta De lo más interesante Bueno pues Tenemos Nueva tarea ¿Cuántas cartas nos llegan últimamente? Deberíamos abrir una oficina de correos aquí Pues no estaría mal Madre mía Tenemos que abrir la carta Dos estrellas Eso ya me gusta más Que sean dos estrellas A ver que pone Bueno Se la llevamos a William Austin Hay una carta para ti Vale Como un programa Como un programa que hicieron aquí en España En la televisión Pero no pone quien la envía ¿Quieres que la abra? No pone quien la envía Qué raro Eso no es propio de mis amigos Ni eso Ni usar cera Para sellar las cartas Venga Dejémonos de pamplinas Y veamos Que quiere Esta persona Misteriosa Ojo Ojo Estimado señor Ha llevado a nuestro conocimiento Que su biblioteca Posee una impresionante colección De obras literarias Por la presente Le invitamos a formar parte Del club de lectores De élite Nuestra tradición Dicta que la reunión Anual del club Ha de tener lugar En la biblioteca De un miembro Nobel Ajunto Encontrar la lista De requisitos Para entrar a formar Parte del club Aceptamente Maximilian Crawford Presidente del club De lectores De élite Madre mía Se parece mucho A Austin Como si fuera Un Austin Antiguo Vale El club de lectores De élite Nunca había oído Hablar de él ¿Tú lo conoces Papá? Que si lo conozco Austin Este es el día Más feliz De mi vida Mi padre Siempre quiso Ser miembro De ese club Solo invito A expertos Y adueños De colecciones Literarias Únicas Que gran honor Madre mía El problema Es que la biblioteca Está un poco Desordenada ¿Me ayudas A arreglarla? Esta oportunidad Solo ocurre Una vez En la vida Pues claro papá Aunque la cerradura Está algo oxidada Pero la arreglaremos Y tendremos Una biblioteca Digna de un palacio Vale Nueva tarea Arreglar la cerradura Efectivamente Tendremos que ir allí Hace tiempo Que no entro En la biblioteca La verdad Ya ni me acuerdo De como era Pues debe estar Llena de mierda Ya os lo digo yo Destrozada Muy bien Tenemos que Arreglar la cerradura Solo dos estrellas De momento Me gusta que solo sean dos Pronto va a cambiar De seguro Y atención Actualizaciones William Se ha cumplido mi sueño Me ha llegado una invitación Del club de lectores De élite Si te me gustas Un comentario de Lisa Viva Enhorabuena De que es De que es el club Pues Lo dice Lectores de élite Pero bueno Se tiene que tener Colección De libros Por lo que hemos Podido leer Hasta ahora Lisa He ido a una clase De etiqueta En banquetes Que lío Cuantos tenedores Madre mía Muy complicado Hay muchos tenedores Cuchillos Muy muy difícil Yo tampoco los he Así que Estamos igual que Lisa Vamos a arreglar La cerradura Abrir la habitación Venga Hace ese maravilloso ruidito Clic Y Conseguido Ojo Que cantidad De polvo Papá Un poco Desordenada Decías Bueno Puede que le haya Quitado hierro Al asunto Tal vez Sería más apropiado Decir que está En un estado De caos creativo Que era mejor Pero está hecho Una basura Cuanto polvo Madre mía Cuando fue la última vez Que limpiasteis esto Achís Estás tornudando Pobrecillo Si le hace falta Una limpieza A fondo O En vez del club De lectores de élite Me invitarán a la sociedad De la inmundicia O de diógenes Más Más o menos Se podría llamar Madre mía Austin Tranquilo papá Que del polvo Del polvo me ocupo yo Pero ¿Qué me dices de estos montones de libros? En la sestería En las estanterías No caben Porque se tiene que ordenar todo Y las estanterías están destrozadas Vas a pasar vergüenza Si viene el club de élite De lectura Empecemos por poneros en montones Más organizados Para despejar el suelo Y ya luego decidiremos Cómo los ordinamos Nosotros podemos Mucho trabajo ¿Cómo puede entrar tanto polvo En una habitación cerrada? Pregunta al millón A lo mejor entran monstruos Del polvo por las noches O el polvo cobra vida Y se multiplica Pues también podría ser Recordemos que aquí Ahora he ido un poquito rápido El comentario de Austin En el anterior vídeo Los diálogos iban muy rápidos Y a veces no se podían leer Espero que aquí no pase eso Y lo veis Está todo hecho Una auténtica basura Tío Pero me encanta Pocas veces lo comento Pero me encanta El nivel de detalle Que le meten en el juego Muchos detalles Que hacen que La casa sea de verdad Es que Cada rincón Se ven detalles Es brutalísimo Este juego Es brutalísimo Y me encanta Aparte de la historia Hay mucho Nivel de detalle En las habitaciones Hemos arreglado La cerradura Y antes lo digo Antes pasa Ya empiezan a aparecer Las tareas de 3 estrellas Limpiar 3 estrellas Amontonar los libros Dos partes de 3 estrellas Cada una Empezamos por limpiar A ver Cómo queda Bueno Por algo se empieza Uff Estoy abotado de limpiar Cuánto polvo y suciedad Había en la biblioteca Yo creo que la filosofía De papá es Cuanto menos limpies Más de Más gusto ver el resultado Cuando acabas haciéndolo Sí Porque si ahora se entiende Bueno No hay problema Porque tú y yo No le tenemos Tememos al polvo Ni a la sociedad ¿Verdad? Yo así Claro que no Mientras trabajes tú Yo te dejo Que limpies Que el polvo Tanta mierda Tanta polvo Ahí suelto No me gusta a mí ¿Qué hacen? Atención Vale La mesa se rompe Está hecha Un asco Madre mía En fin El saber es eterno Pero me temo que los muebles no Era una mesa estupenda Hace 20 años Hace 20 años Ahí lo he dicho Pues eso quiere decir Que es momento De deshacerse De las mesas viejas Y hay otra Es verdad Que está derrumbada Mira papá Unos dibujos que hice de pequeño En la pared Anda Eso de ahí ¿Qué es? ¿Un ratón con un trozo de queso? Durante que tengo tiempo Haré lo que más me apetece Que es Limpiar Vamos a ver un poco por aquí Austin Eres muy raro ¿A quién le gusta limpiar En sus tiempos libres? Amontonamos los libros Primera parte Bueno Bueno Algo es algo Muy bien Y quiero ahí En primera fila Limpiándose También él se está limpiando Me imagino que lleno de polvo Pues se tiene que limpiar Ya vamos por la mitad Ahí Ojalá me he acordado De dónde está cada libro No es mal que tenga un catálogo De fichas Bueno Pues eso es muy bueno Vale Y el catálogo Se va a destrozar El armario seguro O lo tenía Por lo visto El diario del abuelo No es el único Que les gusta roer a los ratones Las fichas de mi catálogo También Bueno Vaya panda De ratones rebeldes ¿Y qué hacía Kero Mientras se daban el festín? Si se puede saber Ojo Ojo Que ha pillado Kero Sin quererlo Pues darse un festín Él también Pero en la cocina Nuestro caza salchichas Ha olvidado su deber De cazar ratones Pobrecillo Como diciendo Mierda Van pilla Míramelo Míramelo Que se iba A veces me parece Que Kero es capaz De teletransportarse En pasta convencional Algo de comida Y chas Aparece Que bueno Bueno Ya nos encargaremos Del catálogo más adelante Lo primero es la biblioteca en sí Pues a mí también me pasa Con mi gato Con Kero De ahí que le puse No me creo que los ratones Les guste el sabor de papel Y el cartón ¿Y si le ponemos un platito Con queso? Para que dejen Para que te dejen los libros Vale ¿Y dónde he ido Kero? ¿En la cocina? No En su casita Míralo Míralo Se has caqueado Porque le han regañado Uf Pues mi gato Lo que decía También le pasa lo mismo Escucha un ruidito De comido Que están cortando carne Y viene a velocidad Vértigo Sale de la nada Y está ahí En los pies Es igualito Al del juego Lo vemos Vamos a amontonar La segunda parte De los libros Vale Queda mejor Muy bien Esto es otra cosa Ahora parece más grande E incluso Entra más luz Ha llegado el momento De ordenar los libros ¿No te parece? Todo ha sido debido a tiempo Austin Tengo más cosas Tengo cosas más importantes Que hacer ahora mismo Como tomarme Media horita de descanso Uf Eso siempre viene bien De acuerdo Mientras tanto Colocaré en su sitio Ese Busto del suelo Austin Si está sucio Y pesa muchísimo Ya nos ocuparemos De la decoración Cuando limpiemos Y tiremos los muebles viejos Bueno La que comenta Hay que ver Me estoy acostumbrando A mancharme Que si aceite de motor Que si polvo Que si café No para aquí En toda Austin Nunca Algún día abriré Un museo de manchas Pues al ritmo que va Poco le falta Y se ríe él Solo de su chiste Reírse solo Cuando uno está solo Es un poco de loco Vale 25% Vamos al tablón Que hace rato que no vamos Austin Hoy he escalado En una montaña de libros En la biblioteca Me siento como un alpinista 5 me gustas Un comentario de Lisa Escalada de libros Me encanta Podríamos organizarlo Por divisiones Según la experiencia Basta de locuras Lisa Basta de locuras Nueva foto Austin Han secuestrado Papá Está atrapado Entre las pajas De una historia alucinante Por lo visto Ahí lo vemos Como le gusta leer Bueno pues Teniendo en cuenta Que hacía tiempo Que no entraba A la biblioteca Ya puede ponerse las pelas Muy bien Lisa Escribe Estoy estudiando Para los exámenes Y me pesa la cabeza Con tantos conocimientos Está estresada Pobrecilla William Los conocimientos Le pesaban tanto A nuestro escritorio Que se ha derrumbado Qué cachondo William Austin Me siento que vivo En un libro El mayordomo Austin Y la cámara Polvorienta 6 me gustas Un comentario El de William Su padre Sí Me temo que nuestra casa Es así Al menos no duermes Debajo de las escaleras Bueno pues Ahora sí Hemos leído Todos los comentarios Quitar la mesa vieja Bueno Las mesas viejas De hecho Tres estrellas Y ojo Vale Ya cobra Otra forma Todo Olivia Austin He oído un ruido Mientras hacía el almuerzo Estabais echando Bajo las paredes Casi casi No Es que la mesa vieja No aguantaba más Y se derrumbó Papá Se la ha llevado Ah vale Es que me pareció Que el ruido Venía de la calle Pues no Va a ser que no De dentro de la casa Sí Es que la otra mesa Se deshizo Mientras intentaba Bajarla por las escaleras Estaba completamente podrida No sirve Ni para leña No pasa nada Papá Vamos a terminar de limpiar Y compraremos unos muebles Nuevos Bonitos Y resistentes Le sobra el dinero De lo menos hacer algo Con este busto Estorba bastante ¿De quién es? Por cierto Es un busto de H.G. Wells Hijo Hace años que no lo limpio Pero desde que llegaste Mis prioridades han cambiado bastante Y yo papá Por ejemplo Ahora veo que las cosas Tienen valor Por los recuerdos Que te traen Venga Vamos a colocar el busto Muy bien Pues nueva tarea ¿Cuántos recuerdos? Este libro es de cuando gané Mi primera carrera ¿Vale? Dejo Mira Pasa lo mismo Que no nos dejan leer los comentarios Va muy rápido De ser un error del juego Que espero que solucionen Próximamente Por lo menos son Comentarios secundarios La historia principal Se lee bastante bien ¿Vale? Colocamos el busto en su sitio Tres estrellas Allá vamos Papá no debe levantar cosas pesadas Lo haré yo ¡Ojo! Que viene Katherine Hola Austin Está tu madre Quería pedirle Prestar sus recetas A Katherine Hola Ojo Que lo ha roto Por saludarla Y se ha hecho daño Ay Como duele Ay Austin Lo siento Ha sido culpa mía Te he distraído Justo en el peor momento No Katherine Que va a ser culpa tuya No debería haber intentado Mover el busto Yo solo ¿Te duele mucho? Austin Hay que ponerte una venda ¿Dónde tenéis el botiquín? No hace falta venda ninguna Katherine No me pasa nada Estoy perfectamente Bueno casi Está haciendo el chulito Quiere impresionarla No tenemos botiquín Solo las pastillas de mamá Y el jarabe para dos de papá No puede ser Austin Tenéis que tener botiquina en casa Sobre todo si vais a andar Relandando cosas pesadas Muy bien Con el botiquín Está bien Pero hay que arreglar el busto Antes de que mi padre Lo ve así Si llamo Jeff Igual nos puede ayudar Vale pues Como se entiende Su padre Va a pillar A ver Enséñame la mano ¿Dónde te duele? Ojo Que se interesa Si no es nada Hay Eso me ha dolido Austin Os hace falta un botiquín Que bien haber comprado un móvil Me parece un aparato bastante útil Vale Austin ya se está entreteniendo Con el teléfono Y Katherine se va Muy mal 33% del día Un tercio Que nos dan Una bolita de colores Bien Llamar a Jeff Una estrella Poner un botiquín Tres estrellas Vamos a llamar A Jeff Jeff Soy Austin Necesito que me eches una mano Para arreglar una cosa Pero no sé si entra dentro De tu profesión La verdad Hola Austin Claro hombre Yo arreglo lo que sea Mientras no se mueva Ni tenga lucecitas de colores Que bueno Muy bien Pues Jeff está de camino Tiempo después Como me gusta Jeff Es uno de los personajes secundarios Que me gusta más Puede que haya dicho Que sí demasiado pronto Lo que te hace falta Es un escultor Al fin y al cabo Es una estatua No un suelo Es lo que quería Decir antes Andy Tendremos que llamar Andy No es que me caiga demasiado bien Pero De esculturas Entiende bastante Pues no creo que Andy Puede ayudar Jeff El pobre gusto Que abría sin orejas O con un ojo de más Sí Andy su creed Creatividad Es verdad Está bien Veamos He trabajado con fuentes y status Seguro que soy capaz De arreglar el busto Muy bien Tengo que dejar de decir Que arreglo lo que sea Hay que manejar el busto Con mucho cuidado Vale Y Los comentarios Como habéis visto Se desaparecen rápidamente Que rabia da Pero bueno Comentarios secundarios Tenemos que arreglar el busto Tres estrellas Antes vamos a poner el botiquín Tres estrellas Ah vale Mira Se pone en la cocina De color verde Esto parece una alarma Tío O el primero O el tercero No lo sé No lo sé la verdad Siempre me gusta mucho Escoger Vamos a ponerlo verde Ahí lo tenemos Catherine Vendas Torniquetes Yodo Antiséptico Ajá Clima antiquimadoras Perfecto Y analgésicos Estupendo Bien Servirá De momento De momento Catherine No pienso dejarme aplastar Por nada más Te lo prometo Por mi honor de mayordomo Como se preocupa Ojo Como se preocupa Catherine Por Austin Así sí Ahí lo vemos ¿Qué tal estás? ¿Te duele o menos? Estoy mucho mejor No sé que me ha hecho más efecto Los medicamentos O tus cuidados Eso Eso me ha gustado Hostia Eso me ha gustado ¿Sabe? Encandilar Si va Luego la deja Sin decirle adiós Pero Al menos Sabe quedar como un señor Muy bien 45% Tenemos que arreglar el busto Tres estrellas Pero vamos a poner el tablón Que hay actualizaciones Primeros auxilios Justo a tiempo Y ojo la foto Ojo la foto Catherine Austin Va por muy buen camino Su relación Lo vemos Se preocupa Catherine Por Austin Y je Estoy ampliando mis habilidades profesionales Al parecer Me han pedido que restaure un busto Pues si lo ve Esto que lo lee William Os vais a enterar Estaría bueno que comentara aquí Austin Creí que el dolor más horrible Era ponerse una inyección Pero resulta que los bustos son peores 5 Me gusta Un comentario De Scotty No hay nada peor que un dolor de muelas Cada vez que me cuardo del dentista Me duele otra vez Esto es verídico Scotty Una vez me tuvieron Que arrancar una muela Y el dolor De muelas No al quitarla Que no duele nada Sino el dolor Que hace Antes de quitarla Cuando estás sufriendo en tu casa No se lo recomiendo Nadie Es el dolor Que La vez que más he sufrido Por un dolor La verdad Ni a mi Peor enemigo Se lo recomiendo Ralph Hay mucho talento culinario Por ahí Se me ocurre crear un blog Con recetas De los espectadores Pues muy buena idea Y sobre todo Con la de espectadores Que tiene Ralph Será un éxito Vamos a arreglar el busto 3 estrellas Llegaremos a mitad De día Vale De color verde Eso lo va a notar A William Pues No se cual poner La verdad Los tres me gustan por igual No es que me desagrade ninguno Siempre se puede cambiar Hay que decirlo Pero mira Con la columna así Romana Parece O griega Queda bonito Listo Al final no ha resultado tan difícil Es prácticamente Como reparar escaleras Con buen ojo Hay un buen pulso Se consigue Lo que sea Shep Te he dicho Que ya que haces milagros Si no Te lo vuelvo a decir El busto de Wells Está como nuevo Es un maquinote Shep Tiempo después Shep está por aquí también Oye Austin Ya sé Por qué se cayó El busto de Wells Sí Y yo Shep Porque cierto Mayordomo Se creyó que tenía Más fuerza De la que tiene En realidad No No es eso Mira el suelo Es como se mueven Los tablones Están todos podridos Siempre En todas las habitaciones Tenemos que reparar el suelo Aquí no va a ser menos Es verdad Cuando empezamos a limpiar El busto ya estaba en el suelo Debió de caerse antes ¿Ves? Vamos a colocar un suelo De madera dura Y vuestro Wells No se moverá De su sitio Como la camioneta De mi padre Que bueno Lleva 10 años Arreglándola Y todavía no se ha movido Ni un centímetro Y la llama Su inversión segura Y estable Muy bien Pues espero que acabemos Con un suelo Tan estable Como esa camioneta La verdad Es que un suelo Que se movía No sería muy práctico Tranquilo Que sea estable Y no nos ha dado Tiempo a leer Porque vamos muy rápido Muy bien 50% A mitad del día Pone el suelo De madera 4 estrellas Al menos no lo ponen Dos partes De 3 estrellas Que serían 6 Y sería más Pero duele Gastar 4 estrellas Del tirón Vale Como parpadea No te terminas De acostumbrarte La verdad No me gusta Ningún suelo El que menos Quizá El primero Dejaría Por el momento El segundo Luego ya veremos Como queda Si no nos gusta Está quedando Muy bonito Es una verdadera Obra de arte Mira que igualados Los tablones Y que bien huele La madera Si El olor a suelo Nuevo es un poco Como el de los libros Nuevos Por cierto No sabía que era posible Tener una biblioteca En casa Y ahora que lo pienso Conoces la biblioteca De Alejandría ¿Verdad? Sabes que se quemó Preferiría que nos pasara Lo mismo aquí No hay por qué Preocuparse Aquí no hay velas La chimenea Tiene un protector Pero es cierto Que siempre puede ocurrir Un accidente Creo que la biblioteca De Alejandría En su tiempo Muy bien dijo Jeb Se quemó Y era la más grande Del mundo En su tiempo Pues una pérdida Muy grande Esperemos que aquí no pase Que se queme Exactamente No hay que tentar La suerte Vamos a instalar Un arma de incendios Bien Buena idea Aunque primero Deberíamos pulir el suelo Como dice mi padre Hay que acabar con una tarea Antes de pasar al siguiente Muy bien Quedará más bonito Me imagino Deberían empezar A fabricar libros Con materiales Ignífugos Pero si existen Los que escriban En tablillas Los que escribían En tablillas De piedra Pues sí Eso no falla Eso no se quema Muy bien 58% Pule el suelo Cuatro estrellas Instalar una alarma Tres estrellas Vamos a pulir el suelo A ver como queda Ahora cambia el color Vale Es más bonito Si me gusta Perfecto Listo He usado una tecnología espacial Llamada Pasos silenciosos ¿Quieres probarlo? No se escucha Caramba Es verdad No hace nada de ruido Al caminar Y parece madera De verdad Es que lo es Pero con una capa De aislamiento de abajo En el colegio Nos enseñaron Que en la biblioteca Hay que estar en silencio Pues sí Muy bien ¿Cómo ha hecho De menos barrer? No Se ha saltado Lo habéis visto El comentario Muy rápido Vamos a ver Hemos pulido Ojo Segundo tercio Completado Aviones Y tenemos Que instalar la alarma Antes vamos a por el tablón Que hay actualizaciones Que se nos acumulan Scotty Me han echado a la biblioteca Por reírme Pero es que estaba leyendo Un cuento graciosísimo Scotty Tienes que comportarte Sobre todo en la biblioteca Lisa Por fin tengo un libro Electrónico Recomendadme libros Me gusta leer Aunque no leo demasiado Y queda un poco raro Pero Con un libro Tocar un libro Siempre Da más gusto Que un libro Electrónico Pero bueno Si la historia Es buena Todo libro Sea de la forma Que sea Es bienvenido Austin El busto de H.G. Wells Está restaurado Lo rompí Yo Y lo he arreglado Y lo ha arreglado Un gran maestro Artesano Vale Pues aquí Termino las actualizaciones Vamos a instalar La alarma Tres estrellas Ahí la tenemos Aquí tenemos De última tecnología Con sesores de humo Calor Volumen Ya está de movimiento Vale Pues es una alarma también De movimiento La biblioteca no está En su mejor momento Vale Pero no creo que esté tan mal Como para que los libros Quieran escaparse Los libros Como ahí Imaginándose Que tienen Piernas y brazos Escapando Los libros en sí No Pero podría pasar Que alguien se colara Para ayudarles A escapar Con esta alarma No tenéis que preocuparos Vale Eso sí Papá ¿Qué miras con tanto afán? Estoy intentando juzgar La gravedad del asunto Las estanterías están Hasta arriba De mis cachivaches ¿Qué hago Con todas estas maravillas? Papá Seamos honestos Los libros son Lo único oleoso Que hay en estas estanterías El resto No es más que basura Bueno Yo no diría tanto Pero sí que es cierto Que ya es hora De ordenar Las cosas De las estanterías Muy bien Está bien Voy a clasificar Los libros Pero primero Quiero colocar Un escritor del pie Los médicos Dicen que son buenos Para la espalda Muy bien Mira la radio vieja Llevo años Queriendo arreglarla Ah El primer faro Que se me rompió Del forge Y fíjate Muy bien Y tenemos Una carta Que no nos da monedas Eso es lo primero En que me fijo El club de jóvenes Bomberos Os felicito Por vuestra decisión De instalar Una alarma De incendios Más vale Prevenir Que apagar Nos gustaría Invitaros A que os unáis A nuestro club Juntos mantendremos El fuego Bajo control Post data Por si nos acabamos De convenceros Nuestros uniformes Son súper elegantes Jeffrey Lucas Jeffrey Lucas Supervisor Para salvar Para salvar Para salvar La masa forestal Así que Un elogio Para ellos Muy bien Vamos a Instalar Hemos instalado El arma 72% Cuatro estrellas Más Ordenar Las estanterías Ordenar Las cosas De las estanterías Y colocar Un escritorio De pie Ordenamos Las estanterías Cuatro estrellas Que duelen Vale Lo quitamos Todo No queda Ni un libro Las estanterías Ya lo habíamos visto Antes Están destrozadas Están Ahí Torcidas Ahora que nos hemos deshecho De las cosas He sitio Para los libros He encontrado Uno que he llevado Tiempo buscando Diario De un relojero Ah Y de que trata De detectives O es una Audio Biografía Mucho mejor Es un manual De reparación De relojes Quiero arreglar El viejo reloj De pie Quedaría genial En la biblioteca Pues si Para buscar Cosas perdidas Lo mejor Es empezar A limpiar No siempre Este libro Lo perdí La última vez Que me puse A limpiar Que bueno Vale Y no Nos deja leer El último comentario Va demasiado rápido 80% Vamos a colocar Un escritorio De pie Tres estrellas Vale Todo está muy acumulado Ahí De color blanco De color verde O de color rojo Este Queda muy raro Aunque queda Tipo Estilo De la columna De De la estatua Aquí De la biblioteca Pero Prefiero rojo Verde El rojo Me gusta Vamos a ponerlo Ahí lo tenemos Me encanta El escritorio Tu tío Simón Se pasó Los mejores años De su vida Frente a uno De estos El tío Simón Pero si no Trabajaba En una oficina Pero si no Trabajaba En una oficina Bueno No trabajaba Y punto Que bueno Exacto Por eso se pasó Años discutiendo Sobre sus deudas Con Granados del banco Que tienen unos escritorios Como estos Le encantaba Vale Que cosas Tío Que de personajes Que no aparecen Oye Es verdad De la espalda Aunque me canso De estar de pie Podríamos poner un sillón Pero entonces La espalda Ah La eterna batalla Entre la incomodidad Y el confort Vale Siempre primero La salud Pues lo que decía Que de personajes secundarios Porque los dicen Y no salen Que no sé si más adelante Saldrán o no Pero Hay muchas historias Ahí detrás Vamos Hemos colocado 86% Tenemos que colocar El reloj de pie Pero entonces Vamos a por el tablón Que se acumula Las actualizaciones Austin ¿Habéis probado Alguna vez a trabajar En un escritorio de pie? Son bastante Cómodos La verdad 7 me gustas Cada vez tienen Más me gustas Austin Y un comentario De Lisa Que siempre comenta Yo he probado A trabajar de pie Sentada Corriendo Solo me falta volar Lisa Que no para nunca Austin No sé cómo Se convirtió La biblioteca En un museo De cosas rotas Cobiertas de polvo Pues sí Pero poquito a poco Va cambiando Lisa El chocolate Es un dulce mágico Cuando quise darme cuenta Había desaparecido Una tableta Entera 5 me gustas Un comentario Por eso yo solo compro Las minitabletas Así me controlo Mejor Pues la verdad que sí Es adictivo El azúcar Cuidado con el azúcar Hay veces que yo me he enganchado Ya os lo digo Que se tiene que tener cuidado Vamos al lío Vamos a colocar el reloj de pie 4 estrellas Vale Blanco no me gusta Rojo Me gusta más Y marrón También me gusta Pero queda muy raro Al lado de la estatua O rojo o marrón No lo sé La verdad Es que cuanto más Lo pienso Blanco Es que no es que sea feo Pero es que No me termina de convencer Vamos a ponerle así Me gusta más así Rojo Vale Quitamos los cuadros Y ponemos El reloj Papá ¿Qué haces? No sé Creo recordar Que el tiktak Que el tiktak De este reloj Sonaba diferente antes Bueno ¿Qué más da? Es un reloj No una orquesta Mientras de la hora Me conformo Ah hostia Tú no entiendes De relojes Hombre Lo más importante Es que emitan El tiktak Adecuado Sirve para concentrarse En la lectura No lo repares ahora Vale Déjalo ¿Qué te parece papá? ¿Crees que a los del club Les gustará nuestra biblioteca? Fíjate en todo Lo que hemos hecho hoy Hemos limpiado Hemos ordenado los libros Y les hemos quitado el suelo Hemos machacado dedos Bueno Te has machacado tú Verdad Y sin ti No habría hecho Ni el habitante Desde luego Tienes un superpoder Pero se nos ha olvidado Lo más importante ¿El qué? Colocar otro gusto Darte comer al gato Devolver los libros Que sacaste de la biblioteca Bueno El gato se Come seguro Él solo Ya se espabila No Colocar el cartagno De fichas Sin él Me será imposible Encontrar los libros Que necesite Tenemos demasiados Vale ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo llevas Coleccionando libros? Pues todo empezó Con mi abuelo Y luego mi padre Tomó el relevo Vale Y se van Y termina la conversación Así Muy bien Colocamos el reloj De pie Cambia el catálogo De fichas Tres estrellas Yo me imagino Que será La última tarea Vale De color verde De color marrón Oscuro Como así Pues el que más me gusta Es Este no parece Un armario Bueno Es que no lo sé La verdad Es que el verde Con el rojo Queda muy bien Ahí al lado Este es bonito Porque se ven Muchos cajetines Ahí Parece una taquilla Ahora que Que nos fijamos Una taquilla De Como de baño De gimnasio Me están entrando Muchas dudas Vamos a poner Esta Aunque parezca una taquilla El color verde Queda bien A conjunto Con el rojo Que catálogo Tan fantástico A prueba de razones Ah Mira Cada cajón Tiene número Y todo está En orden alfabético Bueno Todavía no hay mucho orden Tenemos los libros Amontonados Y eso no puede ser Pero papá Si llevan años así Si pero Quien me iba a decir a mi Que me invitarían al club No puedo acostarme Hasta calificar todos Y cada uno de los libros Olivia William Mira la hora que es Ya que has arreglado El reloj Es tardísimo Vámonos a la camanda Los biófilos No duermen Cuando hay trabajo que hacer Ya veréis Mañana cada libro Tendrá su ficha numerada William A dormir A dormir Y atención Ahora sí Día completado 30 minutos De vidas ilimitadas Y la combinación De la bomba Y el cohete Muy bien Empezamos un nuevo día Vale Aquí Bueno claro No era empezar un nuevo día Tres estrellas Era Abrir una nueva sala Por eso eran tres estrellas Empezar Pequeño fallo nuestro Empezar un nuevo día Dos estrellas Eso me gusta más No sé que estaban comentando William y Austin Vale Pues dos estrellas Nosotros nos vamos A terminar el día Leyendo las últimas actualizaciones Del tablón William Es bueno levantarse temprano Para trabajar Yo fui más allá Y me quedé toda la noche Despierto Cuidado William Que tienes que descansar Que ya tienes una edad Mañana se va otro día Hombre William El reloj Va sobre ruedas No literalmente Claro Lógicamente Pero bueno Hemos gastado En este primer día Había 370 y pico estrellas Hemos gastado Un alrededor de 50 Ojalá siempre fueran así Solo 50 estrellas Pero A partir de ahora Me imagino Que serán Más y más Récords Son 70 y pico estrellas Así que tenemos que estar preparados Jugar más y más Y más Para conseguir estrellas Llegué a tener Más de 400 estrellas Ahora estamos Poco más de 300 Poquito a poco Bajando Sin parar de jugar Para compartir Con todos vosotros La historia de la reconstrucción De la casa De la infancia De las tiene compañía Que mirad No me canso de decirlo Que belleza Que de horas Que de niveles Horas y días jugando ¿Eh? Acomunados Mucha otra gente Tiene hacks Para conocer Toda la historia Del juego Antes Pero aquí ya lo sabéis Jugando legalmente Ojo Que no lo he comentado 104.000 monedas Superando niveles Consiguiendo Que tengo que agradecer A mi equipo En el canal Que muchas veces Bueno Una vez Quedemos primero En la competición De equipos Otras veces Terceros Cuartos Y dan muchas monedas Y se queda En posiciones elevadas Así que Gracias a todos 104.000 estrellas Que para los niveles Difíciles Que no puedo Conseguir superar Gasto 900 monedas En movimientos extra Y los puedo superar También Tengo Mirad Lo quiero compartir Con todos vosotros Cuantos potenciadores No he comprado Ni uno Es solo jugando Y de hecho No es que me guste Mucho Gastarlos Solo cuando Una vez Un par de veces Cuando veía Un nivel muy difícil Pues Los he gastado Eso sobre todo Los gasto Por si alguna vez Hay un evento especial Muy especial Que se puede conseguir Algo muy guapo Entonces Gastaré Los cohetes Si o si Así que nada Debajo de la descripción Del video Lo recuerdo Lista de la reproducción Desde el inicio De la reconstrucción De la casa De Austin Hasta ahora Con más de Yo creo que Casi 1600 estrellas Gastadas Tenemos 300 más Para gastar Pronto llegaremos A los 2000 niveles Superados Y compartiré Todas estas historias Todas las estrellas Las gastaré Junto a vosotros Así que espero Que estéis Al otro lado De la pantalla Y como siempre Os digo Gracias A los que me estéis Escuchando ahora Por estar aguantándome Hasta el final Del día Como digo Los que hayáis Llegado hasta el final Del día Espero que le deis Like al video Los nuevos En el canal Espero que os suscribáis Porque pronto Seguiremos La reconstrucción De la librería La biblioteca Mejor dicho La casa de Austin Y compañía Así que Como digo Estéis donde estéis Estéis en el país Que estéis Espero Que tengáis Un muy buen día Cuidaros Adiós